Ok, muy bien mis chicos de cuarto, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Bueno, antes de comenzar, vamos a cantar, ok. Bueno, pero necesito que ustedes también vayan preparando su libro y su cuaderno, ok. Libro y cuaderno, libro, libro y cuaderno. Bueno, me van a ayudar a cantar todos, por favor, pueden activar su micrófono y a la cuenta de tres, vamos a comenzar. Uno, dos y tres, ok. Excelente, gracias, gracias por la ayuda. Ok, ahora sí, se recuerdan que el día de ayer estábamos trabajando unas páginas, ¿o ya se les olvidó? Sí, pero la dejamos pendiente. La dejamos, sí, exactamente, ¿verdad? Terminamos solo una página, que fue la página 140. Nos vamos a ubicar el día de hoy en la página 141. 141. Ok, ok, entre más rapidito trabajemos, excelente, porque hoy necesito que realicemos un pequeño repaso para que nos ayude mañana, ¿ok? Ok. Ok, ok. Bueno, ¿ya están ubicados en la página 141? Sí. Sí, excelente. Ok, tomen ese lapicito y vamos a continuar trabajando en esta página. Bueno, vámonos aquí al inciso o al enunciado número 4. Dice, escribe F si la afirmación es falsa o escribe V si la afirmación es verdadera. Ok, bueno, tenemos ahí cinco oraciones. Usted tiene que escribir en la hojita que está la par F si es falso y V si es verdadero. Vamos aquí con la primera. ¿Todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua y la misma cantidad de luz para realizar la fotosíntesis? ¿Será verdadero o será falso? Falso. Falso. A ver, vamos a ver esto. ¿Por qué dicen? ¿Por qué unos dicen que es falso? Miss, porque no todas las plantas necesitan agua como el cálculo. Ni luz, Miss, porque no todas las plantas necesitan luz. Hay unas que son de sombra, como ustedes lo decían. Nos dan el ejemplo de cactus que no necesitaba mucha agua, ¿verdad? No es más que ni agua recibe. Y exactamente, muy bien, felicitaciones. Bueno, vamos con la siguiente. Eso estaba muy fácil, ¿verdad? Esperemos que las demás sigan así. Con la siguiente. La actividad de muchos animales está relacionada con los periodos de luz y de sombra. Eso quiere decir día, noche. ¿Será que sí? Verdadero. 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 Exactamente, verdadero, verdadero. Los demás si quieren ir participando pueden participar en el chat también. Verdadero, verdadero. A ver, vamos a ver. Estrellita de felicitaciones. Vamos bien ustedes, excelente. Por fin, Miss, ya tienen la estrellita. Ya tengo la estrellita. Hoy sí, ya no es corazoncito, sino que estrellita de felicitaciones. Bueno, vamos pues. Número tres, número tres. Entonces, ¿será que la temperatura no influye en el desarrollo ni en el crecimiento de las plantas? ¿Será que no influye o sí influye? Falso. 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 A ver. Verdadero. Verdadero. Verdadero, verdadero, Miss, es verdadero. Porque si está muy caliente, la planta se seca. Sí, Miss, es verdadero. Por eso, por eso la planta se seca cuando está muy... Entonces, ¿sí influye o no influye? Sí, influye. Sí, influye. Sí, influye. Sí, influye. Entonces, aquí la pregunta, analicemos bien la pregunta porque dice, la temperatura no influye. Y ustedes me dicen que sí influye, entonces es falso. Ay, mi hijo. Sí, eso se lo dije, pero en voz baja. Es falso, no los hago dudar, es que lo que pasa es que no, solo están esperando a que yo les dé la respuesta. No están en voz baja. Poniéndose a leer, en voz bajita, ahí no te escuchan. Es porque como tú están para gritar. Ahí no te escuchan. Así mismo, porque ya están para gritar, yo no vi bien la pregunta. Tampoco escucha. Ay, aquí tengo en el chat. Bueno, ahí sí ya, ya puse aquí el chat en frente de mí para los que me están escribiendo. Bueno, vamos con la siguiente. El tipo de suelo, escuchen, no vayan a empezar a gritar, es más, hagamos las últimas dos por el chat. Las últimas dos por el chat. El tipo de suelo influye en la abundancia o en la escasez de vegetación. ¿Será verdadero o será falso? Ok, aquí estoy recibiendo mensajes. Ustedes tienen el chat para todos, ¿verdad? Vamos, que cambiamos. Ahí estamos. Ok, muy bien, excelente. Voy a buscar mi estrellita virtual. Tambores, tambores. Estrellita de felicitaciones a todos los que me colocaron verdadero. Ok, recuérdense que necesitamos ver si la tierra es fértil o no es fértil. ¿Cómo van a sembrar ustedes, o al menos los agricultores, cómo van a ir a sembrar a unas tierras que no son fértiles? Al contrario, van a perder todas las semillas, van a perder todo porque no van a poder crecer bien la vegetación. Entonces, exactamente es verdadero, ¿verdad? V, la última, la última. La última en el chat. Vamos, Brianna, solo terminamos la última y puedes ir al baño. Ok, la última también en el chat. Dice, vamos. Ningún animal puede adaptarse a las bajas temperaturas. ¿Será que ningún animal se puede adaptar a las bajas temperaturas? Ok, creo que en esta sí coincidimos todos. La R, ¿R de qué? R de... A ver, se confundió con... R de rápido. R de respuesta. Sí. Ok, y... Es falso. Falso, falso, ¿ok? Pero acuérdense que hay diferentes tipos de animales, ¿verdad? Animalitos que pueden vivir en el polo norte, animalitos que pueden vivir en el desierto. Entonces, hay animales que se adaptan a la temperatura según su ecosistema. ¿Cómo el camello, mis? El camello. En el polo norte va a haber un animal. El... Oso polar. El oso polar. Muy bien. ¿El qué? Foca, mis. Ah, la foca. Los pingüinos. Escuché boca. Los pingüinos también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí. Vamos, vamos a la actividad número cinco. Ahora sí ya puedes ir al baño, Brianna, Isaac, pero rapito. Así, miren, a la velocidad de la luz. Porque si no se van a quedar atrás. Vamos. A la velocidad de la luz. ¡Bum! Vamos. Como flash ahorita. Bueno, en eso te escucho Pamela y después escucho María Andrea. Sí, sabía que las plantas necesitan mucha agua. Porque también el aguacate y la pera y la sandía necesitan demasiada agua. Sí, dependiendo qué plantitas. Era lo que comentábamos anteriormente. No todas las plantitas necesitan agua ni necesitan la luz solar. ¿María Andrea? María Andrea, María Andrea, dime. Me volví, Miss. Ok. Me volví, Miss, perdón. Ok, creo que es... No, sí, aquí está. Ok, muy bien. Continuamos, continuamos. Rapidito, porque así hacemos nuestro repaso. Actividad número cinco. Ok, investiga sobre los tipos de adaptaciones. Escribe las letras que representan el tipo de adaptación. Ok. Luego dice que realicen una presentación para sus compañeros. Eso no lo vamos a hacer. Ok. Esa pequeña oración la vamos a ignorar. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos la primera, que es la adaptación que... Díganme ustedes. Morfológica. 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 Morfológica, excelente. Escúcheme, pues. Dice que esta adaptación ocurre cuando hay cambios en las partes del cuerpo de los animales, ¿verdad? Dice estructura externa. A ver cuando hablamos externo-interno. Interno. ¿Adentro o afuera? Adentro. 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 Morfológica es cuando hay cambios en el cuerpo de los animales, pero cambios de afuera, ¿ok? De la estructura externa de afuera, los que nosotros podemos ver a simple vista, ¿verdad? Como por ejemplo, a ver... Como si un perrito se pusiera de un color diferente al que estaba, ¿mis? Sí, de repente le cambia el color del pelo, ¿verdad? El crecimiento de las uñas, el crecimiento del pelo, ¿verdad? Esa es la... Y la forma de la cara, ¿mis? Dime, alguien... Fabián, dime. Y las serpientes corales tienen esos colores para advertir que son peligrosas. Las serpientes también, muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con la siguiente adaptación. Manita levantada si me quieren comentar ahí, ¿ok? Adaptación fisiológica, ¿ok? Fisiológica, veamos. Esta adaptación se refiere a un ajuste funcional. ¿Cómo así? Esta adaptación viene y favorece la actividad biológica de un ambiente. ¿Ok? Actividad biológica, por eso dice adaptación fisiológica. Y vamos con la última adaptación. Creo que es la más fácil, la adaptación de comportamiento, ¿verdad? Aquí es donde entra la conducta, entra la conducta del animal, ¿verdad? En sí, la conducta del animal. Por ejemplo, cuando un animal está en peligro, ¿cómo se comporta? Empieza... A gritar, a hacer relajo. ¿Ok? A molestar. Se asusta, ¿verdad? Se asusta, en un momento se vuelve loco, no sabe qué hacer, no sabe si correr, si quedarse quieto. Empieza a hacer sonidos, ¿verdad? Exactamente, si se dan cuenta, ¿verdad? Ahora, cuando... Por ejemplo, cuando un perrito está tranquilo con ustedes, ustedes lo están acariciando, ¿cómo es el comportamiento de ese perrito? Relajado, relajado, relajado. Tranquilo, ¿verdad? O está tan feliz que empieza a mover la colita, ¿verdad que sí? Sí, mi hija. Esa es la adaptación de comportamiento. Bueno, ahora sí, viendo los tres tipos de adaptación, vamos con la primera. Dice, disminución, ¿ok? Del ritmo cardíaco. ¿Será adaptación fisiológica, morfológica o de comportamiento? Recuerden que morfológica es la adaptación fisiológica. Ok, muy bien, Isapalleras, es fisiológica. Ok, entonces, en el primer cuadrito, ustedes van a colocar AF. AF, 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 AF. Puesto a decirlo, pero sí, me daba cuenta cuál era más. Ok, morfológica no es, porque recuérdense que en la morfológica son cambios de los animales, pero cambios del cuerpo de la parte externa, de afuera. Ok, ya la fisiológica va más en partes internas, ¿sí? Bueno, a ver ustedes, díganme, las espinas de algunas plantas. Farid, Farid, Farid. No te escucho, Farid. No, en el chat, en el chat, díganme ustedes en el chat. Vamos a preguntar a espinas de algunas plantas. ¿Qué será? Adaptación morfológica, fisiológica o de comportamiento. Vamos aquí al chat. Unos dicen que AM, AM, será AM, AF o AC. Muy bien, bueno, vamos todos en la misma respuesta. A ver dónde están mis reacciones, mi estrella virtual. Les comento, adivinen, adivinen. Es AM, excelente. Sistema escribió AM, estrellita de felicitaciones. Es AM, son cambios de las plantitas que nosotros podemos ver, ¿verdad? ¿Será que ya las rosas, las rosas desde que están en el café y todo eso ya empiezan a tener espinas o conforme van creciendo empiezan a tener las espinas? Conforme van creciendo. Ah, conforme van creciendo, ¿verdad? Son cambios que van creciendo. A ver, la hibernación, hibernar, ¿será AM, AF o AC? Sí, es por el chat, ¿verdad? Ajá, por el chat. Ok. Alex, Majito, puede indicar sobre los que van escribiendo la respuesta correcta. Rebeca. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sara, Ryan, Randy. Ok. Adivinen, es AF, adaptación fisiológica. AF, AF. F, porque son cambios biológicos, los cambios del ecosistema donde ellos se encuentran. ¿Cuál es la tercera, verdad? Sí, la tercera. Hibernación. Vamos con la cuarta, rapidito, porque nos estamos tardando mucho. Garras y dientes afilados de los felinos. AM, AF o AT. Garras y dientes. ¿Será que podemos ver esos cambios? ¿Sí o no? Muy bien, vamos todos bien. Isa Palleras, no. Eli, no. Kimberly, no. Noticia, noticia. Es AM, adaptación morfológica. Cambios que nosotros podemos ver, ¿verdad? En el cuerpo de los animalitos. AM, excelente. Vamos con la siguiente. La primera de abajo, vamos. Dice, patas palmípedas de los patos, de los patos, las patas de los patos. Será AM, AF o AT, las patitas de los patos. No sé por qué hay dos patitos, las patas y los patos. Las patas y los patos. Vamos, las patitas de los patos, ¿ok? En otras palabras, los piecitos, pues, las patas de los patos. Muy bien, es AM. Son cambios que podemos ver. AM. AM, AM. ¿Saben? Los que no me están escribiendo en el chat, los voy a poner a trabajar solitos, fíjense. Porque me están esperando solo respuestas y así no. Estamos participando todos. Yo lo estoy escribiendo por el chat. A ver, migraciones, migrar, irse de un lugar a otro. A ver, será AM, AF o AC. AM, AF o AC. Vamos, aquí estoy... ¿Por qué? Porque le puse doble A a mi respuesta. Doble A. Sí, a mí, no te preocupes. Vamos, AM, AF o AC. Adivinen, adivinen. Me dice, está bien mi respuesta. Ahorita les voy a indicar. Y es... Igual que la mía. A, C. ¿Ok? A, C. Por ejemplo, si usted se va de Guatemala, se va para Estados... No, vamos a ver, para otro lugar. Se va para Brasil. ¿Será que será lo mismo? O se tiene que adaptar a la forma de vivir de Brasil. Adaptar, mis... Se tiene que adaptar a la forma de vivir en Brasil, ¿verdad? Entonces, es AC, ¿ok? AC, no sea AC. Y la última, ya casi, ya casi. Disminución de la temperatura corporal. De la temperatura corporal. Estoy esperando. Sí, mi respuesta está bien. Ahorita estoy bien. Recuérdese lo que me escribió, ¿ok? Y los que me están escribiendo en el chat. A, F. Correcto. Es A, F. Disminución de la temperatura corporal. Y ahí vamos terminando. A, F. A, F. Excelente. Yo solo tuve dos malas. Dos malas. Muy bien. Así comprendimos, ¿verdad? Vamos con la última. Actividad seis. Y vamos terminando. Analiza la siguiente información y responde las preguntas. Bueno, ahí tenemos un pequeño párrafo. Y dice ese párrafo lo siguiente. Debido a la contaminación y a los gastes emitidos por muchas actividades humanas que nosotros realizamos, ¿verdad? Ha aumentado la temperatura de la Tierra. Y así que se ha acelerado el calentamiento global. Pregunta número uno. ¿De qué manera afecta a las plantas y a los animales el hecho de que la temperatura aumente considerablemente por el calentamiento global? ¿En qué creen ustedes que afecta el calentamiento global? A ver, anótenlo ahí. ¿En qué creen ustedes que afecta? Ahorita escucho a David, ahorita escucho a Sarita y ahorita escucho a Isabel. ¿En qué creen ustedes que afecta? Anótenlo de una vez en su libro. ¿En qué creen ustedes que afecta el calentamiento global en las plantas y en los animales? Anótenlo en su libro y ahorita los escucho. ¿Ok? Primero anoten. ¿Ok? Piensen, piensen, piensen. Si hay calentamiento global, existirán los polos y si no hay polos, ¿qué pasa con esos animales? ¿Qué pasa? A ver, piensen. Te escucho, David. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos. ¿Te escucho, Sarita? Ok. Vamos a ver. ¿Te escucho, Alex? ¿En el crecimiento? A ver, creo que ya regresó, David. Vamos, vamos. Y sigue trabado su mano. Ok, a lo lejos escuché crecimiento. Pero sí, estamos bien. Sarita, ¿te escuchó? Afecta a las plantas de sombra, ya que el sol es muy potente. Y a los animales que viven en el polo, ya que por el calentamiento global, el polo se está agotando. Ok, gracias, Alex. Porque los afecta porque tienen que acostumbrarse a diferentes climas por el calentamiento global, porque mientras más calentamiento global haya, más calor va a ver. Gracias, Alex. María Andrea. Las plantas se deshidratan, el polo norte se está derritiendo e incluso en Estados Unidos ha llegado a desmayar a personas por la alta temperatura. Gracias, muy bien, Fabián. Liz, yo creo que se derriten los polos y las plantas se deshidratan del calor. Ok, muy bien, gracias. Excelente, chicos. Gracias por su participación. Ahorita voy con los demás. Vamos. Pregunta número dos. Dice, si tomas como ejemplo los polos, ¿cuáles de las adaptaciones de los seres vivos que allí habitan crees que se volvería perjudical para ellos y afectaría su supervivencia en la tierra debido al calentamiento global, verdad? Bueno, ¿qué creen ustedes que afectaría en él? ¿Será que el pelaje? ¿Será que la grasa acumulada entre esos animalitos? ¿Qué animales creen ustedes que puede afectar en el polo norte? Díganme. Anótenlo ahí. ¿Qué animales creen ustedes el oso polar? Muy bien. ¿Qué animales creen ustedes que pueden afectar si el calentamiento global sigue aumentando en el polo norte o en el polo sur? ¿O en algún polo? ¿Ok? ¿Algún polo? Anótenla, anótenla ahí. ¿Ok? Anótenla ahí. Los que tienen manita levantada para avanzar más rapidito, escríbanme su respuesta en el chat. Santa Claus, Miss. Ok, Santa Claus. No, animalitos. ¿Ok? Aquí estoy viendo el mensaje de Daira Issa, el calentamiento global afecta a diferentes formas a las plantas, la seca y a los pueblos los derrite. Y ahí viven animales y se pueden morir o no pueden tener hogar. Gracias, Daira. Los renos de Santa Claus, Miss. Los renos de Santa Claus. Ok. No. Los renos de Santa Claus tampoco. Vamos, pues. Vamos, vamos. Sí, pero los renos sí son animales. Sí, pero... Bueno. Sí, pero no están los renos ahí de Santa Claus. Ficticios. Ajá, no está Santa Claus tampoco ahí. Ok. Bueno. Ya vamos, ya vamos. Saben ustedes. Me dijo Zoom ahorita que me quedan. ¿Qué? Vamos a ver. Ocho minutos. Vamos a hacer esto. En su cuadernito. A ver, tomen su cuadernito ahorita. Cierren su libro y tomen su cuaderno. Cierren su libro y tomen su cuaderno. Bueno. En su cuaderno. En su cuaderno, escúchenme. En su cuaderno, anótenme repaso, repaso, repaso. Les voy a dar solo cinco preguntas y usted solo las va a responder. ¿Ok? Les voy a dar solo cinco preguntas. Solo cinco preguntas. ¿Sí? Vamos. Repaso. Lo más rápido que podamos. Si hubiéramos hecho quiz. ¿Quieren quiz? Vamos a ver, eso es. Pues, ok. Pero ya dijo la otra semana. Sí, esta semana no. Porque ahorita está muy ocupada. Ah, tenemos atrasado todo esto. Entonces. ¿Ya tenemos fotos de estas páginas que trabajamos? No. No, porque las terminamos juntos. Entonces, tienen que tenerlas sí o sí. Ok. No me van a enviar foto. Y tampoco me van a enviar foto del repaso de ahorita. ¿Y si los que no entraron a la clase me van a enviar foto? Hoy sí entraron todos. ¿Sí están todos? Sí están. Mi sumo veintiocho. Sí, vamos a hacer esto. Nos vamos a agarrar unos minutos de formación ciudadana. ¿Ok? Para repasos naturales y otros minutos de ese mismo periodo para repaso de formación ciudadana. Porque mañana tienen los dos ustedes. Mañana tienen los dos. Vamos a hacer esto. Vamos a salir de clase. ¿Ok? Prepare su cuaderno de formación y su cuaderno de naturales. Esos dos cuadernitos. ¿Ok? Ahorita volvemos a regresar. Ahorita volvemos a regresar. Vamos. En formación les paso asistencia. Gracias. 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 Gracias.